Según tengo entendido, Toñito Gaona estuvo el fin de semana en un lugar así muy exclusivo en la ciudad de San Bernardino. En realidad ya está en Alto. En Alto ya está. Ah, bueno, a mí me dijeron San Bernardino. Casmín Mernes también estaba ahí presente. De hecho, tuvieron el Día de Brujas ahí, Toñito. Se disfrazó de enfermerita. Exacto. Casmín, no recuerdo de qué se disfrazó, pero aparentemente la presencia de Toñito y de Jasmín en ese lugar, Chuchi de San Bernardino, Altos, no le gustó al resto de las personas que estaban ahí. ¿Eh? Sí. Y Jasmín y Toñito fueron echados en el lugar. Aparentemente la que mandó a que se lo eche a Toñito y a Jasmín. Espera, espera. Sí. Voy a poner, voy a escribir. La inicial del nombre de esta chica que supuestamente denunció. Ay, ya sé quién es. Y del apellido también. Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿En ese lugar le vieron a Toñito y a Jasmín? No, no, no. Y se percataron de que ellos estaban ahí. ¿Cómo entonces? Ven en las redes sociales de Toñito y de Jasmín? Porque esta, esta ex modelo, por más Chuchi que sea, le seguía a Toñito y a Jasmín Verne, ¿verdad? Ahí se enteró. O sea, en este lugar Chuchi no puedo estar con ustedes, pero les puedo seguir en Instagram. Pero bueno, ves las fotos y dices, mira, estas están acá, screen y manda al grupal de las señoras de ese lugar. Ahí estaban todas las señoras. Ahora la modelo es parte de la señora. Claro, la ex modelo es parte de estas señoras ahora. ¿Y hace cuánto? ¿Qué puso? No, o sea, hace cuánto, pero manda la foto supuestamente de Toñito. ¿Y qué? Y espantada la señora. La ex modelo dice, ¿cómo esta modelo está entre nosotros? ¡Qué vergüenza! Dice que puso. Mira que mucha gente acá en el WhatsApp me está escribiendo. Gente que no tiene nada que ver incluso con el modelo. No, 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 coincidiendo con que esta señorita, ex modelo, se quejó y dijo, por favor, esta gente, no sé, caracha, no sé cómo les habrá dicho, fuera de acá, por favor, porque no. ¿Voy a preguntar? ¿Se recuerda a mi pasado? O sea, que le he de acá.